La etapa más larga, y quizá la más monótona la etapa más larga del Tour, 231 kilómetros para enlazar Fouquieres con Chartres o lo que es lo mismo, para abandonar la zona oeste de Francia y centrarse en el mapa. Chartres está a menos de 100 kilómetros de París, además de contar con una catedral gótica de visita inexcusable, la jornada pinta monótona, larga y sin dificultades. Por lo que habrá que agarrarse a la única posibilidad de animación, el viento. Si decide entrar en escena, hay terreno propicio para abanicos y para que el pelotón se rompa en pedazos. Más de uno ha perdido un Tour por un despiste provocado por el viento, si no es así, la jornada también es buena para escapadas, aunque la resolución más lógica sería en un sprint masivo. En este caso con papel destacado para los velocistas puros que en finales como el de Kimper no tuvieron ninguna posibilidad de intervenir. La única posibilidad de animación es el viento.